Hola, ¿cómo estás? Aquí les traemos un nuevo video. Hoy vamos a hacer trekking hasta una de las cascadas más lindas de Salta, la Cascada de Alemanía. Si les gustan las caminatas, la naturaleza y la aventura, este lugar les va a encantar. ¿Cómo llegamos? Alemanía es un pueblo ubicado en el departamento de Huachipas, a 100 kilómetros de Salta Capital. Para llegar tomamos la Ruta Nacional 68, como yendo hacia Cafayate, y justo antes de ingresar a la famosa Quebrada de las Conchas a la altura del kilómetro 81 está Alemanía. El camino está todo asfaltado y pueden cargar combustible en las localidades del Carril y de la Viña. En este pueblo a comienzos del siglo XX funcionaba una de las estaciones del Ferrocarril Central Norte, que unía los valles calchaquíes con otras localidades. La estación fue clausurada en el año 1971 y la mayoría de los habitantes se fueron. Actualmente, en Alemanía viven menos de 100 personas y muchos dicen que es un pueblo fantasma. No hay señal telefónica ni internet. Y un dato curioso, en el 2010 en el pueblo filmaron la película de terror y pronto la oscuridad. ¿Por qué esta localidad se llama Alemanía con acento en la i? Nadie sabe bien por qué y hay varias teorías. Algunos dicen que el nombre se debe a los obreros alemanes que trabajaron en la construcción del ramal y otros que viene de un pueblo originario que habitó la región y que eran llamados alemaníes. Charlando con la gente del pueblo, un lugareño nos contó una vieja historia. En la época en que llegaba el ferrocarril a Alemanía, había mucho movimiento comercial en la zona y también se hacían grandes fiestas que duraban días y días. Según esta historia, este crecimiento descontrolado dio a pensar que los pobladores habían hecho un pacto con el diablo y que Alemanía estaba endemoniada. No se asusten, es solo una creencia. Para ingresar a Alemanía, desde la ruta tomamos un pequeño desvío de tierra y cruzamos un puente de hierro. Los habitantes acondicionaron la vieja estación. Hay puestos de venta de artesanías y un restaurante que ofrece comidas típicas como empanadas de queso de cabra, tamales y cazuela de cabrito. También hay un museo ferroviario al frente de la estación. Si quieren visitarlo, pregunten por el encargado en los puestos de artesanías. Visitar Alemanía es perderse en el tiempo. Estos pueblos nos hacen imaginar cómo se vivía a comienzos del siglo XX y a considerar la gran importancia de los trenes para la época. Y ahora sí, terminamos con la parte de historia y vamos a la cascada. Primero tienen que llegar hasta la finca Palacios, ubicada detrás de la estación de trenes. Pueden preguntar a la gente local y les indican cómo llegar. En la finca inicia el sendero hacia la cascada. Se abonan 500 pesos para pasar. Un dato para que tengan en cuenta. Pueden dejar el vehículo afuera de la finca o seguir un par de kilómetros por un camino de tierra y acortar la caminata. Eso sí, el camino tiene desniveles y piedras, así que vayan despacio. Hay tres tranqueras en el camino. Después de pasar, recuerden cerrarlas para que no se escapen los animales de la finca. Al final van a llegar a un espacio abierto y ahí pueden estacionar. Nosotros ingresamos en auto. Desde donde lo dejamos tenemos aproximadamente 4 kilómetros de distancia hasta la cascada. El trayecto se divide en tres partes bien marcadas. Una primera parte casi plana con muy poco desnivel. La segunda donde empieza la subida y el último tramo que es el más complicado. Empezamos siguiendo el sendero. En esta primera parte el camino está bien huellado. El terreno es árido y van a ver muchos cactus y cardones. Tengan cuidado porque hay árboles y arbustos con bastantes espinas. Al final de este sendero descendemos al río. Tenemos que seguir caminando siempre río arriba. El paisaje en esta parte es muy lindo porque se ven todos los cerros de la vuelta. Algo importante, cruzamos gente en el camino que quería evitar mojarse los pies. Eso es algo inevitable porque el río se cruza varias veces. Así que les recomendamos llevar un par extra de zapatillas. Otra cosa, hay partes resbalosas así que crucen con cuidado y no intenten saltar de una piedra a otra. ¡Gracias! ¡Gracias! La primera vez que vinimos a la cascada de Alemania, cruzamos un oso melero en esta parte del sendero. Seguro van a ver también varias aves como garzas y urracas y en el río hay yuscas y mojallas. Pueden llegar a encontrar algún caraguay, una especie de lagarto, tomando sol entre las piedras. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora entramos a la segunda parte del recorrido. Se nota cómo cambia el terreno. Hay zonas más verdes y comienzan a aparecer rocas de gran tamaño. Seguimos siempre bordeando el río, cruzándolo varias veces. Aquí empieza la parte de subida y se forman piletones y ollas de agua con pequeños saltos. Hay una parte donde hay que bordear el río cruzando unas paredes de laja. Aquí tengan cuidado para evitar cortarse o caerse. Un dato importante, van a ver flechas blancas pintadas sobre las rocas que les indican que van por el camino correcto. Después de aproximadamente dos horas de caminata, entramos a la tercera y última parte del sendero. Esta es la parte complicada porque tenemos que subir por rocas bastante altas. Son impactantes los paredones laterales que encajonan el río. Aquí subimos con precaución. No hay un sendero marcado. Tienen que ir fijándose por dónde es más conveniente pasar, siempre con mucho cuidado. Si tienen bastones de trek, les pueden ser útiles en esta parte y también les recomendamos usar calzado antideslizante. ¡Gracias! 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 Ahora sí, llegamos a la cascada de Alemania. Esta es, en nuestra opinión, una de las más lindas de Salta. Tiene 15 metros de altura y lo mejor es que forma un piletón hermoso y en partes tiene hasta 5 metros de profundidad. Está buenísimo para refrescarse después de la caminata. Si quieren, pueden meterse y nadar. Eso sí, el agua es helada. Cuando empieza la temporada de lluvias por el mes de noviembre, aumenta mucho el caudal. No recomendamos ir en días lluviosos y siempre antes de empezar la caminata, chequeen el clima y pregunten a los lugareños si el río está crecido. Tengan en cuenta que en la última parte el camino queda encajonado y puede ser peligroso si llueve y hay una crecida repentina. Al pie del piletón se forma una playa natural, ideal para descansar, relajarse y hacer un picnic. Por favor, en lo posible no hagan fogatas y si las hacen, asegúrense de apagarlas bien antes de irse. Aunque el agua estaba muy fría, igual nos metimos y nadamos un rato. Si son valientes, pueden trepar el paredón que está detrás de la cascada y tirarse un clavado. Si son valientes, pueden trepar el paredón que está detrás de la cascada y tirarse un clavado. Si son valientes, pueden trepar el paredón que está detrás de la cascada y tirarse un clavado. Nosotros empezamos a bajar a las 4 y media de la tarde y a las 6 y media ya estábamos en la finca. De regreso a Salta, paramos a merendar en Talapampa, en un parador al costado de la ruta a 10 kilómetros de Alemanía. Aquí pueden comer algo e ir al baño. Venden artesanías y recuerdos y tienen variedad de alfajores Talapampa que son riquísimos. Nos encantó la decoración del lugar, muy bien ambientado. Nosotros pedimos unos piononos dulces para la merienda y después emprendimos el regreso. Bueno gente, esperamos que les haya gustado el video y que les sea útil la información. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en nuestra próxima aventura.